Armados de valor, equipos de grabación y sobre todo espíritu de aventura, muchas personas alrededor del mundo cada vez se animan más a practicar lo que hoy comúnmente se le conoce como exploraciones urbanas. Adentrarse a zonas alejadas de la actividad civil o simplemente abandonadas por ella. Pero el detalle que hace de estas exploraciones tan interesante para algunos aventureros e incluso para curiosos en internet, es que estos lugares deben reunir ciertos requisitos. Que aquellos recintos abandonados sean precedidos por una mala reputación de un pasado turbio y que sus anécdotas a día de hoy sean comentadas por algunos lugareños. Todo con el afán de descubrir algo inquietante y que este quede captado en cámara para la posteridad. Algunas de estas exploraciones lograron su cometido principal, tanto que hasta hoy se tienen como las más espeluznantes. Aquí te presento los 5 hallazgos más aterradores en exploraciones urbanas captados en cámara. El youtuber Frank y su canal Explorando Minas Abandonadas que es el responsable de filmar una de las anécdotas más extrañas e inolvidables en exploraciones urbanas. Se trata de su aventura por el desierto de Nevada, donde su peculiar trabajo de excursión lo llevó hasta la mina Horton, lugar abandonado desde 1970. Ante la escasez de datos sobre este sitio remoto de excavación, Frank vio una oportunidad de oro para ampliar su extenso material fílmico de esta naturaleza. Fue así como se adentró la mina Horton, sin tener la menor idea de lo que le esperaba dentro. Poco antes de culminar su grabación dentro de la mina, una extraña voz mecánica le hablaba desde las profundidades de la misma. Luego de varias colaboraciones por parte de algunos internautas, lograron identificar el idioma francés de la misteriosa voz proveniente de la mina abandonada en medio de un desierto. El usuario de YouTube, Dan Bell, es el siguiente en protagonizar una horrible anécdota que marcaría su hobby como explorador urbano. En diciembre del año 2015 subiría uno de los videos más aterradores, en el que incluso su vida pudo haberse visto comprometida. Ocurre durante la noche en la que este explorador decida adentrarse en un edificio abandonado desde 1920. Conforme avance en su aventura comienza a notar objetos que parece haber sido dejados en el lugar recientemente, y no tarda en darse cuenta que no está solo. Escucha a otras personas aproximándose a él, lo que lo obliga a apagar las luces de su equipo y esconderse en el baño. No te es capaz de escuchar que lo están buscando y se puede escuchar voces con un tono de enojo. Rezando para que no le encuentre, decida huir del lugar apenas tiene la oportunidad. El video que se deja al tercer lugar es el testimonio de la terrible anécdota de un grupo de jóvenes que decidieron ir a explorar una casa abandonada en las profundidades de un bosque, de la que estaba impregnada de fuertes rumores de que allí se realizaban múltiples rituales satánicos. Mientras los amigos adentran y filman, no tardan en enterarse de que la casa está totalmente destruida y tiene grafites de pentagramas por todo el lugar. Pero lo inexplicable comienza cuando los jóvenes entran al sótano. Allí pueden sentir un olor fuerte que provoca que uno de ellos vomite más de una vez. ¡Suscríbete al canal! Mientras adentran cada vez más en el sótano pueden encontrar muñecos de bebés colgando de unos alambres. En ese momento escuchan que alguien toca tres notas de piano. Mientras corren fuera de ese lugar se pueden oír los gritos de dolor de uno de los jóvenes, seguido del ruido de vidrios rompiéndose. El joven afirma que algo lo atacó. Según el propio testimonio de los amigos, el joven afectado no ha querido hablar sobre lo que lo atacó ese día. Lo que ocurrió durante la siguiente exploración urbana es mucho peor que las anteriores por el hecho de que dio como consecuencia la muerte de un animal, precisamente la de Millie, perra de Stam, el hombre que decidió adentrarse en las profundidades de la mina Harviss, mina abandonada durante el año 1909 en el desierto de California. El lugar llamó tanto la atención del señor Stam, ya que su cierre, según los pocos reportes que se documentaron, tiene que ver con la desaparición de varios trabajadores. La mina se cierra en circunstancias extrañas y a más de 100 años de su abandono, nadie ha vuelto a acercarse a ella. Es así y con este precedente que la mina es visitada por el señor Stam y su fiel mascota Millie. Fue un evento muy desagradable que caló para siempre en la memoria de aquel explorador. Millie? Millie? ¿Qué es de una? ¡Hey! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Un ser desconocido mató a su perra en cuestión de segundos y ni siquiera tuvo la oportunidad de recuperar su cuerpo. En Internet y en especial en YouTube, se puede encontrar material perturbador sobre exploraciones urbanas, pero sin duda el más aterrador fue el que le tocó vivir al desafortunado YouTuber Yusuf Ahmadi y a su compañero de aventuras. Además, adentrarse a viejos edificios o casas abandonadas puede dar más sorpresas de las que podemos imaginar, tal como ocurrió con el presente caso. Es fácil comprender por qué estos chicos salieron despavoridos de esta casa en uno de los suburbios de Londres. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Después de la espantosa escena captada por su cámara digital, los chicos dieron cuenta a la policía de los hechos y se sintieron muy afortunados de no haberse encontrado nada peor dentro de aquel lugar.